Muy buenos días a los madrugadores. Viernes 28 de mayo, las 5 y 50. Está de noche, cerrado, a camino de Madrid. Estaba pensando yo ahora que, pese a que lo que alumbran las luces son unos 40 metros por delante de mí, yo sé que ahí delante está mi destino, Madrid, a tres cantos. Con el éxito, según nos dijo ayer Pablo Carcelén, pasa lo mismo. Pasito a pasito, aunque no sepas si va a ser difícil el próximo metro, hay que avanzar. Y esa es la reflexión de hoy. Aunque no sepas exactamente qué es lo que te viene de aquí medio kilómetro a un kilómetro, y si viene un obstáculo, sabes que vas a pasarlo y te va a dar igual porque tu objetivo es Madrid. Así que si tu objetivo es la libertad financiera, ¿por qué te vas a parar si viene una pequeña, no sé, problemática, un pequeño obstáculo? Pues no. No te rindas ante el primero, o el segundo, o el cuarto problema. Sabes lo que quieres, ve a por ello. De cuando en cuando podrás ponerlas largas y verás un poco más de claridad, y habrá veces que tendrás que seguir casi a oscuras. Pero avanza, y no te pares. Que tengas un fantástico viernes. Chao.